Y seguimos promoviendo la humildad, creyentes de poder, para toda la gente de rancho, si señor. Donde anda mi gente de rancho, ya se olvidaron de su tierra. Trabajaste con el perraiz, y sembraste las parcelas, y le ayudaste a tu padre. Y cocinaste con leña, unos se creen rancheros, porque lo dice un corrido. Con sus trocas alteradas, creando violencia en caminos, eso no es ser un ranchero. Y en mi Oaxaca lo firmo. Hijos del pueblo y del rancho, eso es ser hijos de Dios, ser un ranchero de sangre, eso es una bendición. No se avergüencen del terreno. Enrique no tienes perdón. Unos se creen rancheros, porque lo dice un corrido. Con sus trocas alteradas, creando violencia en caminos, eso no es ser un ranchero. En mi Oaxaca lo firmo. En mi Oaxaca lo firmo. En mi Oaxaca lo firmo. ¿Por qué no tienes perdón? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!